Autoridades de economía han dado a conocer el proceso de pago para trabajadores que han sido suspendidos, derivado de la emergencia por COVID-19. Hasta el momento ya se ha confirmado que para la próxima semana se estaría haciendo un desembolso de 75 quetzales correspondientes a por lo menos 5 mil trabajadores de 200 entidades o empresas que han cumplido. Luego de pasar el filtro correspondiente o solicitudes a la cartera laboral, Economía ya las ha ratificado. Escuchemos parte de las declaraciones del ministro de Economía, Antonio Malú, refiriéndose a este tema. El primer paso es la suspensión del trabajador en el Ministerio de Trabajo. Actualmente hay 417 empresas aprobadas en el Ministerio de Trabajo con 10 mil 200 trabajadores más o menos. Hay muchas más empresas que han puesto su solicitud, pero están pendientes, uno, sea de aprobación o de algunos datos que no habían puesto bien. Nosotros tenemos un presupuesto para poder apoyar a 300 mil trabajadores formales mensualmente con 75 quetzales. Eso vienen siendo 2 mil 250 quetzales por trabajador. Es importantísimo. Yo sé que hay muchas empresas que han suspendido labores que por favor ingresen a las páginas electrónicas, ya sea del Mineco o del Ministerio de Trabajo, y logren llenar ese formulario a la brevedad, los fondos ya los vamos a tener disponibles, ya los requerimos al Ministerio de Finanzas por parte del Ministerio de Economía para poder hacer los pagos. Luego de hacer el procedimiento correspondiente y revisar la papelía a través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía confirmará para hacer la coordinación correspondiente de la planilla con el CHN y coordinar el traslado de fondos.